Arboles lloran por luvias y montañas por aires Ansi lloran dos mis ojos por ti, querida amante Ansi lloran dos mis ojos por ti, querida amante Oh, no oí, digo, que va a ser de mi En tierras, ajenas, yo me voy a morir Enfrente de mí, hay un ángelo con tus ojos Me mira, hablar quiero y no puedo Mi corazón suspira Hablar quiero y no puedo Mi corazón suspira Enfrente de mí, hay un ángelo con tus ojos por ti, querida amante Enfrente de mí, hay un ángelo con tus ojos por ti, querida amante Enfrente de mí, hay un ángelo con tus ojos por ti, querida amante Venderás Y ven, verás Venderás Veremos L'amor que tenemos Tú y yo Vemos, aunaremos L'amor que tenemos Vemos, tú y yo Vemos, aunaremos Toma y diga ¿Quién va a ser de mí? Encheras Agenas Yo me voy a morir Lluvia y sol Anda, decide a mi amor Que es de los Hoyos míos Cuando me voy a morir Ay, 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 ay… Ay 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 naay 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 Ay 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 naay 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 Ich bin en wert a Spurfun Und jede Sache ist wie a Ti Ich bin en wert a Spurfun Und jede Sache ist wie a Ti